Las autoridades de Guatemala confirmaron que el 58% de los electores participaron en los comicios generales del pasado fin de semana. En Guatemala, la candidata del partido UNE, Sandra Torres, y el líder de Vamos, Alejandro Jean Matei, se disputarán la presidencia del país el próximo 11 de agosto en segunda vuelta. En la primera jornada participaron al menos 19 aspirantes a la presidencia, pero ninguno alcanzó el 50% de los votos. Según el Tribunal Supremo Electoral, con el 95% de las mesas escrutadas, Torres alcanzó un 25.7% de los votos y Jean Matei un 13.92%. Por otro lado, los comicios se suspendieron en dos municipios debido a los disturbios y amenazas contra los miembros de las juntas electorales. La Alianza Cívica por la Democracia de Nicaragua exigió la liberación de los 85 manifestantes que continúan encarcelados. Recordemos que el régimen de Daniel Ortega afirmó que liderará a todos los presos políticos antes del 18 de junio, en el marco de las negociaciones con los líderes de la Alianza. En otro orden, las autoridades de Argentina y Uruguay restablecieron el servicio de energía eléctrica, tras un masivo apagón que afectó a 55 millones de personas. Los gobiernos de ambas naciones admitieron que tardarán al menos dos semanas en determinar las causas del corte eléctrico. Cerramos en Nigeria, donde al menos 30 personas murieron durante un triple atentado en el noreste del país. Según la policía, tres hombres suicidas detonaron sus explosivos en una concurrida zona. Aún se desconoce qué grupo perpetró el crimen, pero los extremistas de Boko Haram operan en el país. Para Teleprensa, Canal 33, Karen Méndez.